¡Hey! ¿Qué pedo bonita? Yo soy DREPE del Gorila Sovítico Últimamente hemos hablado bastante sobre las consolas, sobre qué dispositivo es mejor, sobre qué periférico También el hecho de cómo mejorar sobre cada nivel, cada forma en la que tú juegas Respecto también al modo de juego, a si es solitario, si es squad, si es duo, si es tiempo limitado Lo que tú quieras hermano, pero seamos sinceros Hay una gran diferencia entre mejorar en cada uno de ellos y mejorar en general Así que aquí este video Para empezar, algo que me pidieron bastante, el ser un Creative Warrior Es algo en lo que en realidad yo no puedo ayudarles lo suficiente Me parece que el más correspondido, el más apto para ese tipo de videos es Pato Si algo les puedo enseñar de todo lo que he visto respecto al mundo creativo Es que tienes que mejorar mucho tus puntos en los cuales fallas Si ya seas tú, ya sea la consola, ya sea cualquier método o cualquier medio el cual sea externo a ti ¿Por qué digo eso o a qué me refiero? Es a que muchas veces aunque tú hagas las jugadas perfectas, tú sepas de memoria Inclusive tus músculos tengan memoria, memoria muscular, obviamente si es que no entendiste eso Pues tendrás que mejorar, tendrás que analizar, tendrás que comprender todos los factores que tu consola puede perjudicar Respecto a las capacidades de la misma Ya sea que trabajes en una Switch, en un teléfono, en un iPad o tablet como tú quieras En una consola Xbox, en un Playstation o inclusive en PC Tanto de gama alta como de gama alta o media ¿Por qué? Porque hay dificultades, hay momentos en los cuales el juego tiene completamente toda la culpa Por ejemplo, no sé si en algún momento hayan visto un gameplay mío En el cual aparece una pequeña leyenda justamente cuando intento hacer un movimiento bastante rápido Que dice movimiento no permitido o bloqueo de movimiento, algo así El cual significa que mi movimiento fue tan rápido que la consola ni siquiera alcanzó a procesarlo Justamente y no es como para enaltecerme Pero muchas veces a ustedes les debió de haber pasado O inclusive antes de que saliera ese letrero ya sucedía Porque a veces la consola como que se alborota El hitmarker no lo registra Las sensibilidades se vuelven completamente locas O nos reinicia ya sean en armas, ya sean en curaciones O en cualquier cosilla la cual te puede llegar a afectar en una partida Porque tú tienes la escopeta de mano, cambias a modo de construcción Y regresas y resulta que tienes el pico O resulta que tienes un arma totalmente distinta O bien la clásica, tienes los escudos y te empiezas a gilear en media batalla Pero bueno, estas cosas son las cuales te afectan bastante en partida Por ejemplo, si quieres iniciar a ser un Creative Warrior Yo te recomiendo mucho que definas completamente el cómo vas a iniciar Como ya les mencioné, el señor Doc Malone pues es prácticamente O al menos para mí un experto en este modo de juego Porque pues tiene diversas actitudes, diversas formas de atacar y de contraatacar Respecto a las negativas que te dé su consola o te dé su misma PC Porque pues muchas veces llega a pasar que o no sale bien una construcción El ping o inclusive te da un pequeño lagazo, caída de cuadros La cual te afecta bastante cuando intentas construir, editar, disparar en muchas ocasiones Y a veces no sale el resultado que tú deseas Si ya eres muy dado inclusive a jugar creativo A estar en Sun Wars con tus amigos O en cualquier tipo de partida en la cual requieren un poco más de habilidad Pues te recomiendo que analices también lo siguiente En cualquier dispositivo, pues le llámese consola O pues inclusive dispositivo móvil como un celular No tenemos las mismas capacidades que una PC de gama alta Así que llegamos a tener bastantes dificultades al momento de editar Al momento de disparar o al momento en que responde algún periférico ¿A qué me refiero con periférico? O a qué me refiero también con esto de pues tenemos problemas con que respondan Por ejemplo, cuando conectas tu control o pues algún dispositivo externo a la PC Pues tiene cierto delay o retraso como tú le quieras en acciones Así que no responde como debería de corresponder O inclusive en consolas, el hecho de que tú agarres tu edit No significa que lo hayas hecho pues al tiempo en el cual la consola lo acepta ¿Por qué? Porque como ya les dije, tú puedes tener memoria muscular Y mover precisamente de lado a lado, de pieza a pieza De una forma correcta en la cual se debería de hacer un edit Pero la consola no registró el movimiento y justamente es ahí cuando está el retraso de la misma máquina Así que tienes que precisar, tienes que tener mucho cuidado con eso Prácticamente timear tan perfecto en el cual ya no te afecten estos movimientos Esto lo puedes ver inclusive al momento de intentar matar cuando terminas de construir o intentas editar ¿Por qué? Porque tienes un arma en mano, editas o sustituyes una pieza Y cuando quieres editar para dar el tiro de remate Pues ahí hay un pequeño delay con la escopeta Así que eso te trae muchos problemas Ahora bien, vayamos a algo con lo que todos tenemos problemas El acostumbrarnos ya sea a la sensibilidad o también a los botones los cuales tenemos destinados para cierta función Aquí pues he notado que en muchas ocasiones casi en cualquier video que vean del canal Hay comentarios preguntando por nuestra accesibilidad, por nuestros tipos de controles Si jugamos en PC o en consola o pues X o Y cosa la cual tenga que ver conforme a nuestro desarrollo en el juego Esto es bastante importante debido a que muchos jugadores no intentan aprender a jugar con lo que tienen Inclusive creen que su habilidad es respectiva a lo que tienen Creen que si su jugador favorito juega a Claw, si juega con un mando scoff Si juega con un teclado, no sé, una mamba de Razer La neta no sé cómo se llamen pero pues son chingón mamba Creo que esos son los mouse Pero el chiste es que no tiene nada que ver esto Aquí tienes que analizar justamente cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles Y de ahí empezar a trabajar Justamente como yo utilizo Combate Pro Muchas personas me han recomendado que cambie a Constructor Porque dicen que voy a mejorar bastante Se los juro, yo lo intenté en algún momento y no me gustó Y ahora pues me propuse el ser uno de los mejores jugadores con Combate Pro Pero el chiste aquí es que muchas de las jugadas que llegan a emplear los jugadores de Constructor Pro O de teclado Pues no son las mismas las cuales podemos desarrollar los de Combate Pro Pero en base a todo esto, a los botones que yo realmente necesito al momento Ya sea de construir, de editar o de pues disparar Necesito ciertos botones, ciertos no Realmente algunos están un poquillo más apropiados para otras ocasiones Por ejemplo en la cruceta yo utilizo el techo y también el piso Esto para ayudarme cuando quiero hacer un piso y con doble refuerzo Esto lo logré debido a que juego doble club justamente cuando cambio a esta modalidad Por así decirlo Porque normalmente juego solamente club simple, club normal Lo que les recomiendo en este caso si es que no tienen un mando SCOF No juegan en teclado o bien su control no es lo que ustedes quieren Analicen exactamente que botones vayan a utilizar en cada momento Obviamente cuando estás construyendo no necesitas el repetir el gesto de tu amigo No necesitas, no sé, señalar el mapa, digámoslo así Ese botón de vez en cuando lo necesitarías Pero pues ya será adecuación tuya Tomando justamente este punto del creativo También quiero referenciar el hecho de que no hagan rutinas Las rutinas en un juego o al menos en la práctica del creativo Son hacer las mismas estructuras siempre Va a llegar cierto punto en el cual te va a perjudicar bastante Debido a que vas a intentar hacer siempre lo mismo Si empiezas a construir, si empiezas a trabajar justamente con memorizarte Una estructura o al menos unos movimientos No te puedes dar el lujo de equivocarte en una batalla Porque el primer error que te salga pues vas a regarla Justamente te vas a perder, vas a descoordinar todo el movimiento Y ahí va a ser cuando sea fatal para ti Así que lo que recomiendo en este punto es que si estás jugando en modo creativo Y quieres mejorar, intentes hacer una estructura tal vez Después otra, si tienes un retake Inténtalo y después combínalo con otro Así haciendo situaciones hipotéticas en las cuales estés peleando Para que así cuando un enemigo te tape O cuando tengas que escapar de una manera Porque un edit no te salió bien, porque te construyó mal O justamente cuando te tiran a veces las mismas estructuras Puedas salvarte con un movimiento bastante rápido Esto obviamente equípalo con también unos disparos Los cuales te pueden funcionar bastante Todo esto les recomiendo que practiquen Practiquenlo bastante Muchas veces creemos que no es necesario Pero ya verán que mejoran bastante Pues como ya lo saben Yo soy Drip de Alcorila Soviético Bye bye Chau! 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 Chau!